Amigos míos, artículo de The New York Times, porque Putin sigue amenazando con el tema nuclear, ha cambiado su política de guerra, es una amenaza a Occidente. Entonces traigo este artículo que es maravilloso, se dice Putin sigue amenazando con usar armas nucleares. Lo haría. Es un artículo escrito por Lauren Friedman, profesor emérito sobre estudios bélicos en el King College de Londres. O sea, un peso pesado. Dice, la semana pasada el presidente Vladimir Putin anunció un plan para cambiar la doctrina nuclear de Rusia. Dijo que Rusia estaría preparada para utilizar un arma nuclear en respuesta a un ataque con armas convencionales que creara una amenaza crítica a nuestra soberanía. Esto es lo que siempre ha dicho Putin desde el principio de su invasión criminal a Ucrania y que trataría la agresión contra Rusia por parte de cualquier estado no nuclear, pero con la participación o el apoyo de un estado nuclear como un ataque conjunto contra la Federación Rusa. Este es el cambio clave y no sutil ni pretende serlo. Su propósito es influir en Washington sobre la cuestión concreta de si debe concederse la petición de Ucrania de utilizar sistemas de armas estadounidenses contra objetivos dentro de Rusia y más en general persuadir a los líderes occidentales para que se tomen más en serio las amenazas de Putin. El problema es que, señores, bueno, todo el mundo ha visto que el ejército ruso no es tan fiera como se creía. Que Putin no es tan poderoso. Entonces lo único que ha hecho una y otra vez es amenazar con el tema nuclear que ya como que estamos un poquito aburridos de eso. Su problema es que es incapaz de describir situaciones, por muy beligerante que sea su retórica, en las que el uso de armas nucleares tendría sentido. Esto es cierto también. Para usar un arma nuclear tiene que haber una justificación muy seria y no la hay en este caso. Desde que Rusia se anexionó Crimea en 2014, Putin ha estado enviando señales a los países de la OTAN de que se arriesgan a una guerra nuclear si interfieren del lado de Ucrania. Ya sea en forma de propaganda descarada, anuncios sombríos o simulacros, estas señales se han diseñado sistemáticamente para exudar amenaza sin comprometerse nunca del todo con el uso nuclear. Cuando Putin anunció la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, advirtió que quienes se interpusieran en nuestro camino debían saber que Rusia responderá inmediatamente y las consecuencias serán como nunca habían visto en toda su historia. En septiembre de 2022, cuando los funcionarios de Estados Unidos estaban especialmente preocupados por una escalada nuclear, dijo, si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Esto no es un farol. El 13 de septiembre, dijo que si los países de la OTAN permiten a Ucrania utilizar armas de precisión de largo alcance para alcanzar objetivos dentro de Rusia, estarían en guerra con Rusia. En consecuencia, dijo, teniendo en cuenta el cambio en la esencia del conflicto, tomaremos las decisiones apropiadas en respuesta a las amenazas que se nos planteen. Nos queda deducir qué quiere decir con apropiadas. Cada una de estas declaraciones en diferentes momentos fue diseñada para disuadir a los países de la OTAN de ciertas acciones a Suecia y Finlandia de unirse a la OTAN, a Occidente de suministrar armas a Ucrania, sin comprometerse a ningún curso de acción específico si esas acciones seguían adelante. O sea, Putin decía, Si ustedes hacen esto, esto y esto, nosotros posiblemente tomaremos medidas, vamos a ponernos durísimos, vamos a dar piñazos en la mesa, el mundo va a cambiar, nadie se imagina lo que estamos tramando, lo que estamos preparando, lo que vamos a hacer. Pero nunca decía qué era lo que iba a hacer. Ustedes entienden, es el verdadero rey de los faroles. De hecho, fíjate que mira cómo sigue el artículo. Como sabemos, Suecia y Finlandia se unieron a la OTAN y Europa y Estados Unidos han suministrado lanzacohetes, tanques, casas F-16 y misiles de largo alcance a Ucrania. No hubo respuesta nuclear. ¿Y por qué? Porque ninguna de las acciones anteriores justificaba una escalada tan drástica. Cualquier tipo de uso nuclear elevaría lo que todavía se supone que es una operación militar especial limitada en Ucrania a un nuevo nivel excepcionalmente peligroso. Atacar a países de la OTAN o a otros países con armas nucleares supondría el riesgo de represalias del mismo tipo contra Rusia, un punto que probablemente no se les escape a las poblaciones de Moscú y San Petersburgo. Limitar el uso a las llamadas armas nucleares tácticas que tienen ojivas más pequeñas y están diseñadas para su uso en el campo de batalla contra las fuerzas de primera línea de Ucrania podría provocar una intervención directa de la OTAN, aunque solo fuera con fuerzas convencionales. Cualquier uso nuclear provocaría la indignación internacional, parte de la cual Putin podría ignorar, pero no tanto si procediera de Estados amigos como India y China. Podría intentar limitar esa indignación utilizando solo las armas suficientes para demostrar que está dispuesto a cruzar el umbral y luego podría ir más allá. Pero eso podría resultar embarazoso si las armas resultasen ser inútiles, muchas no han sido probadas desde hace tiempo, o si los vehículos de transporte fuesen derribados por las defensas aéreas ucranianas. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo entender la actual línea roja y la supuesta razón de los cambios en la doctrina nuclear rusa? Si Estados Unidos y Europa permitieran a Ucrania atacar objetivos en el interior de Rusia con armas suministradas por Occidente sería una escalada lo suficientemente grave como para justificar el uso nuclear desde la perspectiva de Putin. Si Putin cree realmente como afirma que Ucrania puede utilizar sistemas de armas occidentales de precisión solo con el apoyo de Occidente, eso ya ha ocurrido. Ya se han utilizado armas de precisión occidentales contra objetivos rusos en territorio ucraniano, incluida la península de Crimea. Si el problema es atacar objetivos dentro de Rusia, Ucrania lleva tiempo haciéndolo con sus sistemas caseros y cada vez con mayor eficacia. Ucrania incluso montó una invasión convencional de Rusia en agosto en Kursk, de donde todavía no ha sido expulsada. De hecho, en lugar de dar la voz de alarma, Putin restó importancia a esta incursión porque su mera existencia resultaba embarazosa. Hay muy pocas novedades en el debate actual. No se trata de descartar las amenazas de Putin como pura palabrería y fanfarronería, sino de reconocer que el uso nuclear, aunque sin duda es la opción más peligrosa, no es la más probable. No es que él sea reacio a la escalada. Ya ha escalado desde la invasión a gran escala hasta ordenar la anexión del territorio soberano, atacando infraestructuras energéticas y bombardeando zonas civiles. Ha tratado de castigar a Occidente con recortes energéticos, campañas de sabotaje y subversión y provocando problemas en todo el mundo. El presidente Biden aún no ha accedido a las peticiones ucranianas de utilizar misiles occidentales contra objetivos dentro de Rusia. Esto se debe en parte a los servicios de inteligencia de Estados Unidos porque sería un mal uso de los escasos recursos, pero también a la preocupación por estas otras formas no nucleares de escalada. Esto tampoco significa que no existan circunstancias en las que Putin pueda considerar el uso de armas nucleares. El escenario que más ha mencionado es aquel en el que las fuerzas de la OTAN luchan junto a las ucranianas, una situación que podría poner rápidamente a las fuerzas rusas en desventaja. En un escenario en el que podemos imaginar a un desesperado Putin dispuesto a embarcarse en una guerra más amplia, ahí podría ser. Se encuentra atrapado en la clásica paradoja de la era nuclear. No se considera a sí mismo irracional, pero para que sus amenazas sean creíbles, tiene que confiar en que sus adversarios piensen que puede estar un poco loco. Y señores, me pareció genial este análisis porque este miedo constante durante estos dos años y tanto de invasión a Ucrania en que va a usar armas nucleares, todos sabemos que la destrucción mutua asegurada está asegurada. Si dos países con poder nuclear se enfrentan, se destruye todo el planeta porque provocaría un montón de eventos meteorológicos. Eso yo lo expliqué en un video mucho más profundo. Sería brutal, ¿ok? Así que nada, pero es bueno poner los puntos sobre la mesa porque lo que vamos a ver de Putin en lo adelante es más amenazas, más fanfarronería, más... ¿Hay un peligro real de que pueda usar armas nucleares? Yo creo que no. Pero bueno, hay que tener todos los elementos y saber que forma parte también de la retórica rusa, la amenaza occidente porque todo occidente es el enemigo y se están viendo humillados. Y lo que pasa con Putin, señores, es que está desmoralizado porque, bueno, esta invasión se ha extendido demasiado y no le queda otra cosa que amenazas, amenazas, amenazas. Y este artículo me pareció genial para analizar de dónde salen las amenazas, cuál es la posibilidad real de que Putin realice un ataque nuclear. Me parece genial. Así que nada, aquí lo tienen. Les mando un abrazo, un beso y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!